Con muchas ganas les canto y comparto estos recuerdos Porque sé que hay mucha gente que aún tienen en su memoria Al meño tan buen amigo que Dios lo tenga en la gloria ¿Quién fue el dueño del potrío del que les cuento la historia? Por nombre llevó Manuel, su apellido fue pesquera Él tomó una decisión por comprar aquella yegua La cual ya venía cargada de un caballón de primera Era del emperador, pura sangre por acero La que heredo el animal, él le compuso sus letras Cuando nació este caballo, pues que era lleno de gusto Él estaba muy seguro que el potró tenía futuro Con ojos conocedores, con ansias de ver sus triunfos Solo era cuestión de tiempo, pero el tiempo tenía apuro Por llevarse al cielo al meño reconocido en su pueblo No se le cumplió su sueño de ver al potro corriendo El morrito su sobrino, desde ahí hizo un curamento Y a la falta de su tío, él se hacía cargo del resto Y en memoria de su dueño, le pusieron el meñito Todos estaban ansiosos, porque creciera el potrío Por fin se llegó la hora y llegó la primer carrera Muy cerca al de Pitiquito en el Tasteque y Amanema La oponente era la Frida potranca de Don Juan Reina